Mi secreto, capítulo 119. Fedra recibe su merecido. Y es que Fedra al intentar acabar con Daniela tiene un accidente y es detenida por la policía. Tony cobra venganza contra Mateo. ¡Comenzamos! Por un lado, Gavino, que es perseguido por la policía y al intentar escapar, sufre un terrible accidente. ¡Calla la trituradora! ¡Auch! Por otro lado, Fedra se infiltra en el hospital para hacerle daño a Daniela, pero ella se defiende y Fedra termina mal. Pues claro que termina mal porque pues terminó en prisión y con la bienvenida de las reclusas. Como ya dijimos en el avance de ayer, Mateo es detenido por Tony y lo lleva a una cueva que se encuentra cerca de la hacienda. Ahí lo tiene secuestrado.